Al menos siete vehículos fueron afectados por los amantes de lo ajeno en un robo masivo de autopartes realizado en el estacionamiento de un cine del municipio de Cadereyta, mientras los propietarios disfrutaban de una película. Fue en el cruce de la avenida Josefa Ortiz de Domínguez frente a la colonia Marín, hasta donde arribaron elementos municipales para iniciar las indagatorias, tras el robo de piezas como baterías, autopartes y estéreos, además de objetos personales.